El jurista Francisco Bernate conversó con Capital Noticias sobre la situación jurídica del país y los casos de justicia por mano propia que se presentan continuamente. Para él, el Estado y la ciudadanía deben preocuparse por asignar recursos para mejorar este panorama. Yo creo que no es un buen momento, hace mucho tiempo no lo es, para la justicia en Colombia. A esta afirmación ha llegado uno de los abogados más reconocidos del país, debido a la situación que reflejan los juzgados en Colombia. Pues es una situación difícil, el Estado colombiano no le ha cumplido a la justicia con la liberación salarial, creo que no le da a nuestros jueces el lugar que corresponde, tenemos que la justicia se imparte en unas condiciones muy difíciles, más de 300 mil abogados, más de 181 facultades de derecho, 300 mil abogados, muchos de ellos acostumbrados a la cultura del pleito, a la cultura de enredar, a la cultura de la confrontación. Para él, la comunidad ejerce justicia por mano propia por desconfianza en las autoridades, y cada vez es más frecuente. Se habla incluso de un muerto al día, por cuenta de este tipo de situaciones, y cualquiera de nuestros televidentes que abra una red social, verá cómo estas redes se volvieron espacios para publicar, cómo se tortura y se incurre en actos inhumanos respecto de ciudadanos. Como muchos desconocen el proceso, creen que los juicios son largos por corrupción o por desidia. Lo primero es que cualquier declaración de culpabilidad debe estar precedida por una investigación, elaborada la investigación, se le presenta al ciudadano que tiene dos opciones, declararse culpable y reconocer los hechos, caso en el cual la condena es cuestión de días, es un proceso muy rápido, o decidir que sea la justicia quien determine si es culpable o inocente. Esto supone la práctica de pruebas, la elaboración de una investigación, el debate ante un juez, eso en ningún lugar del mundo es tan rápido como los ciudadanos creemos, eso puede tomar cuatro o cinco años porque no es, insisto, algo muy fácil. Por esto es importante tener claro cuáles son los pasos de cualquier proceso y cómo debe actuar la comunidad. Capturar al ciudadano, no causarle un daño, no torturarlo, presentarlo a autoridades competentes y que las autoridades tomen las medidas. Miren, últimas, si golpean a un tipo de estos, le están haciendo un favor. Primero, le están volviendo víctima, segundo, van a declarar ilegal la captura y va a salir libre. Un estudio de la Universidad Libre de noviembre del 2018 indica que el 64% de los bogotanos justifican el uso de la violencia en defensa propia.